¿Qué tal? Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo. Hoy desde el sudeste de la provincia de Córdoba nos encontramos en el ingreso a la ciudad de Leones por autopista nacional número 9. Hemos venido hasta aquí para participar del lanzamiento del congreso Trigar 2019 que se realizará en la ciudad de Córdoba el próximo 5, 6 y 7 de junio. Estaremos invitándolos en detalle con todo el contenido de este importante congreso. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción para que se contacten vía mensaje de WhatsApp es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos a puro campo luego de la presentación de los títulos que tendremos en nuestro programa y nuestros auspiciantes. Las entidades del agro solicitan ajustar o eliminar el peso mínimo de faena. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba entregó aportes de buenas prácticas agropecuarias a productores del sudeste. Este año se realiza Trigar 2019. La primera edición será en nuestra provincia. La Universidad Católica de Córdoba abre las inscripciones para sus carreras de posgrado. Finalmente viajamos a Pergamino para recorrer el Centro de Entrenamiento de Bayer. Hoy conocemos más sobre la innovación de cultivos y la agricultura digital. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, luego de la presentación de los títulos y nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. A continuación, el periodista agropecuario Alejandro Royán analiza junto al doctor Daniel Urcía, responsable de la Asociación de Frigoríficos de la Provincia de Córdoba, sobre la coyuntura actual del negocio de la carne. En los últimos días, CARVAP, la entidad que agrupa a productores de las provincias y de las sociedades rurales de Buenos Aires y de La Pampa, se sumaron al reclamo por ajustar o eliminar el peso mínimo de faena. Una de las primeras entidades que puso esta resolución del año 2005 sobre el tapete y la necesidad de modificarla, fue la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina. Para eso estamos con su vicepresidente, Daniel Urcía, que nos va a explicar el porqué, desde la entidad, consideran que esta medida se tiene que diferenciar los pesos de los machos y de las hembras. Daniel, ¿cómo es la postura que tiene Cifra respecto a lo que sería una modificación del actual peso mínimo de faena? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es analizar desde siempre cuál es la utilidad de esta medida de restricción del peso mínimo de faena. Primero hagamos una aclaración y llevemos información correcta a los televidentes. No existe país en el mundo productor de carnes que tenga una medida similar a esta. Los principales países, Estados Unidos, Australia, Brasil, no la tienen. De hecho, se comercializan carcasas livianas en sus mercados domésticos. Dicho esto, en cuanto suma mayor cantidad de kilos al mercado, está entre un 2 y un 4%, con lo cual creemos que es mucho esfuerzo para poco resultado. Nosotros siempre insistimos que la categoría que suma pesos, suma kilogramos de carne al mercado, es la categoría novillos. Ahora, cuando entramos a considerar la medida en sí misma, que nació con 240 kilos de peso vivo, fue subiendo de 260, 280 y luego se estabilizó en 300, unificar machos y hembras es verdaderamente una torpeza, porque biológicamente son diferentes. Lo único que se logra, uniendo los machos y la hembra, es que cuando hay un viso de cumplimiento de la medida, y esto hago la aclaración porque del 2005 hasta junio del 2018 la medida no se cumplió, todos los actores de la cadena hemos mentido para burlar esa medida, con la aparición del controlador electrónico de Faena en junio 2018, y que comienza a hacerse un control un poco más eficiente, no del todo, se comienza a cumplir, entonces se aplica la caución de 10.116 pesos sobre el animal que no dé con el peso mínimo, y esto derivó en que haya una marcada diferenciación entre el precio de la invernada del macho con la hembra. Esta diferenciación en promedio está por encima de los 5 pesos por kilo. Nosotros hemos hecho el cálculo desde junio hasta diciembre, y eso nos da que el criador perdió algo así como 1.800 millones de pesos, o casi 50 millones de dólares, producto de una medida, que como dije antes no genera mayor kilogramos en el mercado, y que produce detrimento al criador en un contexto de una economía muy difícil, donde las tasas están por las nubes, y donde el productor ganadero se ha tenido que desprender el año pasado de las hembras, por eso la participación de vacas y vaquillonas y terneras en la faena, porque el negocio ganadero no es rentable. Entonces, continuar con este sistema de machos y hembras al mismo peso, nos parece que es una torpeza. ¿Por qué esa diferenciación de pesos? De precio en el macho y la hembra de invernada, porque la hembra no es eficiente. La hembra, ingresada al corral con 180 kilos, para salir con 320 y luego en el frigorífico dar el mínimo, necesita 200 días de permanencia en el corral con una dieta diferenciada para que no se sobre engrase. La hembra tiene que engordar promedio 700 gramos por día, mientras que el macho lo hace en 1 kilo 200 por día, lo que eso determina es que el macho tiene una permanencia de 116 días en corral. Esto en el final de la película es plata. Al ser plata, el mercado tiene que hacer ajustes inmediatos. ¿Cómo lo ajusta? Pagándole menos al productor. Yo creo que eso es lo que ha observado Carvap, y por eso ha salido públicamente a poner esto en debate. Un debate que es necesario, que lamentablemente en la mesa de las carnes no se ha podido dar, porque no se logra obtener el consenso. Y una decisión que tiene que tomar el gobierno, que me parece que tiene que ver con la protección del sistema productivo. Por allí cuando se generó había buenas intenciones, pero a los resultados vistas creo que es una medida que tienen que corregir. Y como todas las semanas presentamos a continuación los precios y el análisis del remate de Consignaciones Córdoba realizado esta semana en la Sociedad Rural de Jesús María. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate el de hoy con bastante hacienda. Nos sorprendió un poco la cantidad de hacienda gorda que tuvimos hoy. 1.147 cabezas encerradas con un conjunto de gordos, la verdad que muy bueno. A destacar hoy 200 vacas espectaculares que salieron con destino faena. Con valores te diré, creo que bastante buenos. Hoy arrancamos el novillito de 300 a 350 kilos, entre los 68 hasta 76, 80 fue el máximo. Novillito a una categoría superior de 350 a 400, muy similar entre 69, 70 hasta 75 pesos. La vaquillona igual, entre los 68 hasta los 76, 40 que fue el máximo. El precio de la vaca, hoy toda la vaca buena buena, anduvo entre los 41 hasta los 47 pesos. Y la vaca manufa buena, entre los 37, 50, 38 hasta los 40 pesos. Los toros entre los 42 hasta 50 pesos. Y un toro un poquito más inferior, entre los 38 hasta los 42, 43 pesos. La verdad que un remate muy ágil, bastante hacienda. La invernada de hoy, con valores muy similares al precio del gordo de punta, entre los 67 hasta los 72, 73 pesos, algún ternero bueno, bueno. Y después una ternera un poquito de inferior calidad, entre los 65 a 68 pesos. Muy ágil, como te decía, 1.147 cabezas vendidas, hoy la gran parte se vendió para faena. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Nos vamos a una breve pausa, la primera en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba entregó aportes de buenas prácticas agropecuarias a productores del sudeste. Este año se realiza Trigar 2019. La primera edición será en nuestra provincia. La Universidad Católica de Córdoba abre las inscripciones para sus carreras de posgrado. Finalmente viajamos a Pergamino para recorrer el Centro de Entrenamiento de Bayer. Hoy conocemos más sobre la innovación de cultivos y la agricultura digital. Todo esto y mucho más, aquí, en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste cancheriando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien, médico en tu celu, suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba, Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Senzacate, Cefar, PLA, Cefar Riego. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba, de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos, en Senzacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Prava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo, hoy desde el sudeste de la provincia de Córdoba, en la localidad de Leones. Hemos venido hasta aquí invitados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, para participar de dos acontecimientos muy importantes para esta región. La presentación del Congreso Trigar, que se realizará el 5, 6 y 7 de junio, en la ciudad de Córdoba. Y también el aporte de buenas prácticas agrícolas a productores que se han inscrito en este programa. Presentamos a continuación la primer parte, el segmento de la entrega de aportes de buenas prácticas agropecuarias. En este marco se entregó más de 3 millones de pesos en aportes a estos productores. Se hizo un gesto muy federal, ¿no? Salir al interior con este aporte. Sí, la verdad que tenemos por delante que llevar a cabo la entrega a 3.500 productores que han validado sus prácticas en este programa de buenas prácticas agropecuarias. Arrancamos a fines del año pasado haciendo las primeras entregas junto al gobernador en Córdoba. Y ahora estamos siguiendo y tenemos una agenda muy intensa que empezó hoy en Leones, pero sigue mañana en Jovita y La Bulaya y va a continuar el lunes en Río Cuarto y en Adelia María. Y bueno, vamos a seguir consecutivamente para entregar, insisto, todos los reconocimientos a más de 3.500 productores que el año pasado se animaron y se comprometieron con este programa. Así que estamos muy contentos. Me parece que para el año 2019 la vara se ha levantado. Tenemos mayores recursos, pero también tenemos mayores inquietudes de seguir estimulando y reconociendo con otras prácticas. Ya el gobernador anunció, va a tener mucho que ver la vinculación de la incorporación de tecnología en la producción agropecuaria. Creemos que es una materia que hay que consolidar. La incorporación de tecnología genera eficiencia eficaz en la producción y eso es mayor producción. La mayor producción es redunder beneficios, no solamente a los estados, sino a cada uno de los productores. Las buenas prácticas agrícolas hoy, esto ha sido una fiesta, verle la cara de alegría a la gente que se les da una palma en el buen sentido de la palabra, en el hombro diciendo estás haciendo las cosas bien, estás cuidando tu tierra, tu ambiente, nos estás cuidando como sociedad de tu quehacer de la producción agropecuaria, produciendo alimento pero también produciendo responsablemente, cuidando el suelo, el agua, todo lo que estamos teniendo como impacto ambiental, que pretendidamente se le achaca a la agricultura, con esto se demuestra que no es así. Así es que creo que hoy es un momento de alegría para toda la gente, para toda la provincia de Córdoba y ahora en esta conjunción de buenas prácticas agrícolas en la jornada del trigo, un mensaje especial para la economía en general, agropecuaria, en donde el trigo tiene que ser un actor fundamental en las rotaciones, con la soja, con el maíz y también integrado a las pasturas para recuperar la chacra mista, como le llamábamos la década del 70 y el 80. Bueno, la verdad, muy contento, acá fue uno de los lugares donde tuvimos las primeras conversaciones sobre el programa, fue un lanzamiento casi del programa en el 2017, que ahí era un gran desafío, cuando dijimos, bueno, en el 2018 el desafío va a ser menor, al contrario, ante el éxito del 2017, eran mayores pedidos sobre práctica, mayor participación, el consejo tuvo mucho trabajo durante el año y la verdad que terminamos 2018 con otro éxito y superado la expectativa, esperábamos, como el primer año habíamos tenido 1.807 productores que habían validado prácticas y habían participado 3.000, pensamos que iban a validar 2.500 productores, superó nuestras expectativas, 3.147 productores validaron y participaron 5.000. Entonces entendíamos que estábamos acertados con el consejo de que este era el camino, el camino al desarrollo sostenible y una gran claridad que eso es lo que nos da, nos reconforta más, que es pasar de la declaración a la acción, siempre lo repite el Ministro Buso, de que hay que accionar y hay que trabajar para los acuerdos y los consensos. La verdad que muy contento de poder estar en la provincia de Córdoba, venimos acompañando y trabajando en conjunto el eje de buenas prácticas agropecuarias entre las dos provincias, hemos logrado un avance importante en políticas que tienen que ver con la armonización de las leyes de fitosanitarios, por ejemplo. Es un desafío importante que aún falta, mayor densidad de trabajo en ese sentido en Argentina, pero bueno, con Córdoba estamos dando ese paso independientemente de que somos dos espacios políticos distintos, nos entendemos, nos llevamos muy bien, a nivel de ministros muy bien, los gobernadores también tienen muy buena relación y al ser provincia vecina demanda mucho más trabajo en conjunto. Volviendo a las buenas prácticas agropecuarias, ¿en qué punto está la provincia de Santa Fe de adopción y de puesta en marcha de este programa? Bueno, nosotros estamos trabajando en buenas prácticas, un fuerte enfoque en lo que es comunes y municipios sobre todo, ahora en una segunda etapa sí ya a nivel de productor, pero nos parece importante poder trabajar con las más de 360 comunes y municipios que tenemos en la provincia de Santa Fe, sobre todo por el abordaje productivo que es sumamente necesario en cada uno de estos espacios territoriales, trabajar con los secretarios de producción, trabajar con los intendentes, con los presidentes comunales, hemos diseñado un esquema de 23 implementadores de BPA, 23 ingenieros agrónomos que tenemos desplegados en la provincia de Santa Fe, hoy hemos llegado a más de 130 comunas y municipios, eso es importante porque empieza a haber una coherencia entre las propias ordenanzas, entre las propias políticas locales que tienen que ver con producción, no solamente con buenas prácticas, con lo que estamos pretendiendo desde la provincia, con un acercamiento también del propio Ministerio de la Producción, y bueno, ver la experiencia de Córdoba, que para nosotros son experiencias modelos, son experiencias muy interesantes, que cada vez tienen mayor adopción, es sumamente importante poder compartir con ellos. Y también en este marco se desarrolló la presentación de Trigar 2019, el Congreso Internacional de Trigo que se realizará en la Ciudad de Córdoba en el Complejo Feriar, el próximo 5, 6 y 7 de junio. Los detalles de la presentación y el contenido que tendrá este importante evento. Poder cumplir en este lanzamiento un compromiso que cuando lo tomamos era todo un desafío el año pasado porque nacía de manera muy incipiente, pero fuimos atando cabo, buscando consensos y logramos hoy llegar a este lanzamiento en un Congreso que está tomando forma, ustedes lo han visto, los organizadores y coordinadores del evento ya tienen una gris importante de disertantes, de oradores, de participantes. Y bueno, creo que es poner en valor lo que está pasando con el trigo en nuestro país, en nuestra provincia, y estamos muy contentos de poder desarrollarlo. Así que bienvenido sea el Congreso Trigar 2019, hasta el nombre realmente representa el sentido de lo que es el trigo en Argentina. Y bueno, poder tener un espacio de participación, de información, de promoción, creo que era muy necesario, así que estamos muy expectables de los resultados de este primer Congreso Internacional. Verdaderamente, es un hito que nació aquí, en Leones, producto de la mesa triguera, que el año pasado pudieron consensuar 19 puntos, y en el primero de esos puntos estaba el desafío de encarar el primer Congreso Internacional de Trigo en Argentina. Bueno, tiene de particular que Argentina es el mundo y el mundo hacia Argentina. Queremos tener contacto con el mundo comprador de trigo, para saber cuáles son sus exigencias, sus necesidades, su desafío. Queremos comprometernos para trabajar en las innovaciones que se producen en materia, en toda la cadena triguera, aprender y explicarles la calidad y cantidad de producción que nosotros podemos poner a disposición. Están dadas todas las condiciones para que nuestra performance relativa en el mercado internacional sean mejores. Nosotros hoy participamos del mercado internacional, pero estoy convencido que si hacemos las cosas bien, si marchamos por un camino de diálogo, vamos a progresar y vamos a mejorar esa participación. El trigo es un producto que se produce en muy pocos países, porque requiere una zona de entre los 25 y los 55 grados de latitud. Por lo tanto, son pocos los países que los pueden producir. Nosotros tenemos una virtud adicional, y es que podemos producir o cosechamos a contraestación. Es decir, nuestro trigo es un trigo que puede ganar mercado. De hecho, cuando tuvimos que salir el año anterior con una superproducción a buscar nuevos mercados, aparecieron nuevos mercados y hoy estamos en casi 50 países. Acompañando a las Jornadas del Trigo con la propuesta en escena y la presentación de la organización del primer Congreso Internacional de Trigo. Nace como iniciativa aquí de la provincia de Córdoba, pero con un espíritu solidario y federal para todo el país, para que el año que viene lo realice en otra provincia y rote a lo largo de los años y que en algún horizonte de 5 o 6 años vuelva a Córdoba, pero para integrar a toda la economía del trigo detrás de los objetivos de hacerla más eficiente, de hacerla más sustentable, de agregarle valor agregado tanto a la etapa de producción industrial primaria como secundaria. Bueno, hay muchísimo por aportar y creo que durante muchos años esta política que nosotros estamos acercando, técnicamente la teníamos disponible, pero estaba dormida, que no se implementaba. Lo que ha logrado que cumplamos la palabra, que el año pasado en este mismo lugar hablábamos de realizar un Congreso Internacional en 2019, es la fortaleza de la comunicación, de la interacción, de la innovación institucional que hemos logrado y consolidado del trabajo que venimos realizando con entidades, instituciones, con las otras provincias, CFA Pampeano, a nivel nacional también, con las entidades que cada uno ha puesto su grano de arena para que esto sea una realidad y podamos disfrutar de un evento que no tiene precedentes de contarle al mundo qué es el trigo argentino y hacia dónde queremos ir. Participamos de las reuniones para organizar todo el evento también, creo que es lo que hacía falta en nuestro país, empezar a trabajar con el comprador, con el mercado. O sea, ya tenemos un volumen que estamos exportando un montón y creo que era muy importante, tremendamente importante empezar a conversar, traer al comprador a nuestro país, mostrarle lo que hacemos y mostrarle lo que podemos venderle. O sea, tenemos que trabajar con el comprador, es lo que hace cualquier empresa, es traer al cliente, mostrarle lo que hace y tratar de generar una mejor relación. Así que me parece excelente. La idea del proyecto surgía de cómo puede ser posible que somos un país tan importante a nivel de producción y de exportación, alimentamos a 400 millones de habitantes, no sólo con trigo obviamente, cómo puede ser posible que no tengamos una mirada hacia afuera, un congreso internacional. Queremos que los compradores públicos, privados, los compradores tradicionales de trigo argentino y no tan tradicionales, nos digan por qué compran el trigo argentino y por qué están comprando otros trigos, por qué, qué están pidiendo. Y acá no vamos a hablar de margen, acá vamos a darle el micrófono a un industrial que dice yo quiero un trigo así, así, así. Si te gusta bien, si no lo tenés, lo voy a comprar a otro lado. Y acá se discute, sí, bueno, pero cuánto me vas a pagar, que en todas partes del mundo se discute cuánto se va a pagar, pero hay algo que no se discute, que son las exigencias industriales. Vos después podés ser más flexible, menos flexible. En función del año, esas exigencias pueden ser mayores o menores. Por eso los paneles que vamos a tener justamente referidos a esa cuestión. Y después, por supuesto, una vez que están los compradores y una vez que están todos los que estamos previendo, ¿qué le vamos a proponer? Y lo que se va a proponer es cuál es la oferta comercial. Y ahí hay un trabajo también que estamos tratando y estamos diagramando de un trabajo en común, por ejemplo, un trabajo en común con todas las bolsas del país, un trabajo en común con todas las cámaras del país para presentar la calidad del trigo y los productos derivados, las estimaciones y mostrarle al mundo cuál es la oferta exportable este año, cuál va a ser la del año que viene. Y esa es un poco la idea del Congreso. Los invitamos a una nueva pausa publicitaria en Campo Directo, la segunda. Ya volvemos con estos temas. La Universidad Católica de Córdoba abre las inscripciones para sus carreras de posgrado. Finalmente viajamos a Pergamino para recorrer el Centro de Entrenamiento de Bayer. Hoy conocemos más sobre la innovación de cultivos y la agricultura digital. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados. Una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemani. 50 años sembrando confianza. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de Campo Directo, hoy desde el sudeste cordobés. Nos ubicamos por unos instantes en el campus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, que en esta semana están abriendo las inscripciones para las próximas carreras de posgrado y licenciaturas. Estuvimos con los responsables. Este es el informe. La especialización en protección vegetal tiene como objetivo ampliar y consolidar conocimientos teóricos y prácticos de la carrera, como son la patología vegetal, zoología agrícola, manejo integrado de plagas, malezas, epidemiología y control químico y biológico. La especialización es en protección vegetal. Las inscripciones están abiertas ya. Se pueden inscribir a través de la página, el sitio web de la Universidad Católica. El inicio de clases es a partir del 12 de abril. Empezamos con clases cada tres semanas, así que ya se pueden ir inscribiendo y tenemos los cronogramas armados para que se puedan programar el año. Nos basamos principalmente en una refrescada de los contenidos de las materias básicas que incluyen la parte de fitopatología, zoología, diserbología, para el manejo de las tres adversidades principales que se plantean para lo que es protección de cultivo y con un desarrollo posterior a lo que es manejo de cada uno de los fitosanitarios para las distintas alternativas. Este punto específicamente es exclusivo para ingenieros agrónomos o títulos afines para gente que venga de otras provincias, así que viene directamente para ese tipo de profesionales que estén más que nada trabajando a campo. Se está apuntando mucho a que el contenido le sirva al técnico que está a campo o en empresas en la parte de desarrollo también, los que estén con ensayos también, porque tenemos un contenido de lo que es estadística y procesamiento de datos que le sirve a esos técnicos. Tenemos algunos módulos que son con formato de taller para que puedan integrar el conocimiento. La idea es que formen el criterio, los técnicos que salen de la especialización. Tenemos algunos con formato de taller y algunos con salidas a campo, como es el caso de, en general, manejo de enfermedades, se hace bien práctico a campo. La parte de aplicación de fitosanitarios también se hace con salida a campo, con calibración de alguna pulverizadora terrestre. Y en cuanto nos permita el clima y las condiciones del año, tratamos de agregar alguna salida a campo para hacerlo más aplicado posible. El doctorado constituye una oferta de formación en investigación y desarrollo, especialmente orientado hacia el conjunto de disciplinas y áreas interdisciplinarias que pueden contribuir directa o indirectamente al avance de los conocimientos científicos de las ciencias agropecuarias. El doctorado en ciencias agropecuarias de la Facultad del mismo nombre de la Universidad Católica de Córdoba es un doctorado de currícula abierta, de currículum abierto. Eso quiere decir que el postulante a hacer su trabajo de investigación para acceder a este título propone su propio tema y concuerda con la comisión asesora cuál es el, no solamente el plan de trabajo, sino la formación complementaria de cursos que va a requerir para adquirir una formación integral en el tema que está proponiendo trabajar. Y los temas de trabajo tienen una fuerte vinculación, obviamente, con el agro y con el sector productivo de alimentos. El profesional puede seguir con sus actividades particulares, el postulante propone un plan de trabajo y va teniendo un seguimiento a lo largo del desarrollo del plan con una comisión asesora integrada por calificados profesionales, tanto del ámbito académico como del ámbito productivo. Entonces, estos profesionales van acompañando al postulante en el desarrollo de su trabajo y, digamos, acompañándolo para que este tenga un resultado fructífero. Para toda información hay que dirigirse a la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde le van a dar toda la información necesaria. Esto es de ventanilla abierta. Todo el año se reciben las postulaciones y es muy ágil el procesamiento. El comité del doctorado, en términos de un mes o dos meses a lo sumo, tiene resuelta la comisión asesora y el postulante recibe un informe acerca del plan que ha presentado y lo va mejorando en función de los comentarios de la comisión asesora. La maestría en agronegocios y alimentos prepara a sus participantes en los aspectos gerenciales, económicos, financieros y de marketing necesarios para el análisis y la toma de decisiones en una de las industrias más importantes para la economía argentina y latinoamericana. La maestría comienza en el mes de abril próximo. Están abiertas las convocatorias. Está sujeto a una entrevista de admisión que nos permite a nosotros conocer el perfil de cada uno de los candidatos. Y la maestría básicamente se integra de 20 materias modulares. Esto significa que cada materia comienza y termina en el sistema de cursado. El cursado es quincenal, viernes y sábados, en el campus de la universidad. Y el programa está integrado básicamente por materias que cruzan todos los aspectos estratégicos hoy de los agronegocios. Vale decir, administración de finanzas, planes de negocio, gestión de la calidad, aspectos vinculados al estudio de las cadenas agroalimentarias. Muy fuertes son los contenidos de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Y naturalmente aquellas materias vinculadas a la construcción y análisis de escenarios que en Argentina hoy tiene tanta importancia. Pero otras materias vinculadas a las finanzas, a la economía, a proyectos de inversión, a fuentes de financiamiento, bueno, naturalmente que retoman la coyuntura que se presenta cada año en un escenario económico como tiene la Argentina, que requiere de actualización permanente. Entonces esas materias dedican especial cuidado a los cambios de coyuntura y a brindar los elementos que le permita al estudiante interpretar el escenario actual. Bueno, la maestría tiene una duración de dos años, más un trabajo final de tesis para que el estudiante se pueda graduar. La duración del trabajo de tesis es variable en función de los tiempos de dedicación, puede extenderse a un año o puede hacerse inclusive menos. Y en cuanto al perfil de los candidatos, está abierta en principio a todas las disciplinas. A lo largo de estos 12 años que lleva dictándose la maestría, hemos recibido profesionales de muy diversas disciplinas, desde alimentos, pasando por ciencias económicas, y muy fuerte la presencia todos los años desde las ciencias agropecuarias, agrónomos y veterinarios. De manera que es una maestría que en principio no atiende un perfil especial, sí que sean profesionales con particular interés en formarse en este ámbito, que se estén desempeñando en organizaciones del sector y que tengan claro su objetivo de poder crecer en el ámbito de los agronegocios adquiriendo las herramientas más competitivas hoy. El gran desarrollo alcanzado por las ciencias de la producción animal en las últimas décadas ha generado cambios fundamentales en el abordaje de la problemática del sector ganadero. Para ello, los profesionales agropecuarios necesitan ampliar sus bases teóricas y profundizar en algunas de ellas, desarrollar habilidades en el análisis de los problemas, diseños de soluciones y aplicación de las mismas en los diferentes aspectos que involucran a la producción bovina. Esta especialización tiene dos modalidades distintas de cursado, que esto es nuevo de este año. Hemos propuesto una modalidad anual y otra modalidad bianual, en donde la modalidad anual tiene que venir aproximadamente cada 15 días a cursar, son tres días completos, y la bianual viene una vez al mes. En estas modalidades, los tres días, cursan días completos, y los que cursan son materias específicas de la producción bovina, como nutrición animal, el área de reproducción, de salud, administración, y al final del cursado terminamos con un viaje, que esto yo quiero recalcar, hacemos un viaje que dura aproximadamente 4 o 5 días, que visitamos establecimientos modelos del país. Viajamos todo el grupo completo, acompañado por un docente, que en este caso los he estado acompañando yo, hace dos años que lo hacemos, y está totalmente financiado por la misma universidad, o sea, lo tienen que contar dentro del presupuesto de lo que ustedes pagan, digamos que pagan los alumnos como cuota de la universidad. Esta carrera, al ser una especialidad, es para gente que está trabajando en la actividad agropecuaria. Entonces, lo que buscamos es que todos aquellos técnicos, agrónomos, veterinarios, carreras afines, puedan utilizar todos los conocimientos que vamos viendo nosotros acá en su actividad profesional. Por eso es que estamos, digamos, no son contenidos estáticos, sino que son dinámicos que se van actualizando de acuerdo a las situaciones que vive el país. Las clases son aquí en el campus, hay algunas actividades que realizamos en los establecimientos agropecuarios de nuestra universidad, donde tenemos campos de escuela y que se hacen algunas prácticas. En el caso de que fuera la modalidad anual, comienza el 21 de marzo, y la vía anual comienza el 11 de abril. Por lo tanto, ya tendrían que empezar a enviar la solicitud de admisión para entregar toda la documentación necesaria. También el otro tema que quiero recalcar es que se finaliza el posgrado con el examen final. No tenemos una tesis, sino es un examen final, que es la resolución de un caso práctico que se incluye todos los contenidos que hemos visto y se hace acá en el campo en los tres días del último módulo. Nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Finalmente viajamos a Pergamino para recorrer el centro de entrenamiento de Bayer. Hoy conocemos más sobre la innovación de cultivos y la agricultura digital. Todo esto y mucho más aquí, en Campo Directo. Preparate para superar tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. Pla, superan tus expectativas. Pla, superan tus expectativas. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último segmento de Campo Directo, hoy desde el sudeste de la provincia de Córdoba. Pero nuevamente nos ubicamos en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que visitamos con nuestra producción el campo experimental de Bayer. Hoy tendremos el último informe de esta visita. Tocaremos un tema muy importante, que es el desarrollo, la innovación tecnológica de esta empresa, tanto en cultivos como en sistemas digitales. Este es el informe. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¿Qué es el desarrollo genético? El desarrollo genético que se viene manifestando en los últimos tiempos es el resultado de la ganancia genética, es decir, que desarrollamos productos que aumentan el rendimiento o que tienen menos limitantes, como pueden ser factores agronómicos como el vuelco o el quebrado del tallo, tolerancia a enfermedades, pero el producto final, lo que definimos como la ganancia o el aumento de rendimiento que se termina viendo en los productos comerciales, resulta de la interacción de la ganancia genética, de la implementación de la biotecnología, pero también de la interacción de esos dos componentes con las prácticas agronómicas, es decir, el manejo. Pero el rendimiento que se va a manifestar en el lote de un productor va a depender del libro que elige o la variedad que elige para sus condiciones de manejo, pero depende de las condiciones en las que se utilice ese producto, la recomendación de manejo, la fecha de siembra, la recomendación de fertilización, la densidad de siembra, es clave para que realmente se pueda observar el valor que tiene esa genética. La calidad del producto es donde se basa las prácticas de manejo. Uno puede tener una excelente recomendación de manejo de densidad a fecha de siembra, pero si no tiene un producto adecuado y de calidad sobre dónde aplicar esas recomendaciones, el resultado no va a ser el deseable. Siempre caemos en el paralelismo con el diseño o la construcción de un automóvil. La genética es el chasis, es el bastidor en lo que se basan, donde se apoyan las recomendaciones de manejo, que puede ser cómo se calibra un motor o cómo se desarrolla el motor o el combustible que hace manejar ese auto. Si no tenemos la base adecuada, no vamos a tener el resultado que deseamos, así como tener un desarrollo adecuado, tener un producto de excelentes características, si no lo manejamos adecuadamente, va a resultar en que el productor no va a poder manifestar el potencial que tiene. Climed es una compañía que fue adquirida en el 2013 por Monsanto, dentro de un grupo de varias adquisiciones que hizo, y formó su visión, que en definitiva es ayudar a los productores de todo el mundo a tomar mejores decisiones, aumentar su productividad de una manera más eficiente y sustentable, utilizando herramientas digitales. Y eso es lo que nos inspira día a día, ¿no? Cómo poder ayudar al productor a tomar mejores decisiones con herramientas digitales. Esto seguramente nace como una herramienta, pero ya estamos viendo que en un futuro va a ser el casi todo. Sí, bueno, vos comentabas de Filvio, ¿no? Filvio es una plataforma de agricultura digital. Entonces, esa plataforma permite al productor conectarlo en definitiva con la innovación. Innovación que vamos a proveer nosotros, información que va a proveer otros. Entonces, Filvio es, más allá de un producto, es una plataforma. Entonces, al productor le va a dar un beneficio concreto, que es información que su máquina genera, tomar mejores decisiones, todo eso subir de una manera simple a la plataforma, ayudarlo a tomar esas decisiones de una manera más precisa, permitir analizar de una manera más precisa y más fácil qué es lo que está pasando, pero es la conexión a la innovación. Esto hoy en día ya es una realidad, ya se está trabajando. ¿Qué pasa con toda la información que ya tenía el productor diseminada en su establecimiento? ¿La puede cargar y le puede sacar el provecho realmente que tiene? Es un muy buen punto el que comentás, porque me imagino que muchos productores tienen monitores de siembra, monitores de cosecha. ¿Qué proporcionan información? ¿Qué proporcionan información? Tienen datos más que información. Son datos. ¿Qué hicieron con esos datos? ¿Qué se hace con esos datos? Como no está fácil, no está ya organizado, muy pocos, hay gente que sí hace algo, pero la gran mayoría no. Entonces, lo que primero permite FieldView es conectar, traer esos datos, empezar a darle valor a esos datos, más conectar ese equipamiento por intermedio de un drive, esa máquina se convierta en Internet de las cosas, y empezar a sumar en tiempo real el dato que se está generando en el momento que se genera. Entonces, son las dos vías, traer la información pasada y conectarse y llevar la información en tiempo real mientras que está sucediendo. Mientras está sucediendo, nos va proporcionando información, ¿nos puede ayudar a tomar decisiones en el momento? Sí, un productor tiene 40 decisiones importantes en el ciclo del cultivo, pero si pensamos, vamos al productor en la práctica, decide qué híbrido sembrar, voy a sembrar con tal densidad. Va la máquina y empieza a sembrar, lo primero que hace es ir a controlar que esa densidad esté. Pero las superficies son tan grandes que es imposible controlar todo. No dan los tiempos. No dan los tiempos, no da el físico. Entonces, FieldView permite, de una manera simple, controlar esa densidad de siembra en todo momento. Entonces, desde esa decisión o esa acción que el productor hace, todos la hacen, la hacen día a día, bueno, de ahí expandilo a todas las decisiones que toma el productor. Cómo esas decisiones se pueden tomar de una manera más fácil, más amigable y más precisa. Este sensor que tenés en la mano en estos momentos se puede incorporar a cualquier maquinaria agrícola. Más allá de la información que nos da esta maquinaria, sembradora, pulverizadora, cosechadora, ¿podemos cargarles datos a la plataforma? Por ejemplo, la lluvia caída, factores climáticos en general, heladas. Sí, digamos, hoy por hoy nosotros nos estamos conectando a los equipamientos. De hecho, provemos imágenes satelitales. Ya hoy nos conectamos con otros proveedores de servicios, como por ejemplo un dron. La imagen de un dron, por ejemplo, se puede, si nosotros hacemos un trabajo de compatibilidad, para que esa imagen del dron se pueda incorporar a la plataforma. Con estaciones meteorológicas estamos empezando a trabajar para que esos datos automáticamente el productor las pueda contener dentro de una plataforma, para en definitiva ayudarlo a él a que esté todo integrado. Y eso ayudarlo a tomar mejores decisiones. A auspiciaron este programa. INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA FORMANDO PERSONAS DE CIENCIA, CONCIENCIA Y COMPROMISO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ENTRE TODOS MUY BIEN, QUERIDOS AMIGOS, Y ESTO HA SIDO TODO POR HOY DESDE LA LOCALIDAD DE LEONES, EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA LES RECORDAMOS QUE HEMOS VENIDO HASTA AQUÍ PARA PARTICIPAR DE ESTE LANZAMIENTO DE TRIGAR 2019, EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRIGO QUE SE REALIZARÁ EN NUESTRA CIUDAD DE CÓRDOBA A PARTIR DEL 5 DE JUNIO ESTÁN TODOS INVITADOS. LES RECORDAMOS, EL TELEFONO DE NUESTRA PRODUCCIÓN ES EL 0351-15511-8446 NUESTRO PORTAL DE INTERNET, www.agromagazine.tv ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES, EN FACEBOOK, EN TWITTER Y EN INSTAGRAM Y NUESTRO CANAL DE YOUTUBE, CAMPO DIRECTO TV MUCHÍSIMAS GRACIAS, NOS REENCONTRAMOS EL PRÓXIMO SÁBADO A PARTIR DE LA HORA 11 COMO SIEMPRE AQUÍ POR LA PANTALLA DE TELEFE CÓRDOBA QUE TENGAN UN EXCELENTE FIN DE SEMANA MÁS GÁME CO serves & TENGAN UN EXCELEN ESTÁN TODOS INTO MÁS GÁME CO Zahlen GÁME COENS FÍGAME CO 배ún MÁS GÁME CO ripe ECTIĘ